Muchas adolescentes al llegar los 15 años sueñan con una gran fiesta en donde puedan reunir a su familia y amigos para disfrutar de una noche única, en donde nunca puede faltar el tradicional e icónico vals. Es por esto que una pequeña academia de baile en Puebla ganó gran popularidad en redes sociales, pues saben capturar a la perfección en sus bailes los gustos de las quinceañeras modernas, que prefieren bailar K-pop y otros ritmos a la hora del vals. Los chambelanes virales que se convirtieron en la sensación de TikTok por bailar un número especial de K-pop pertenecen a la academia Inter Dance Balls. En Puebla, estos chicos se han ganado el reconocimiento de las usuarias, quienes comparan sus pasos con el grupo coreano más popular. Además, en su TikTok la academia tiene otros números musicales, con los últimos éxitos de los artistas más populares como Taylor Swift, Ariana Grande, Lana del Rey, The Weeknd y muchos más. Gracias. 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 Gracias.